Creo que a nadie convenció que el señor este... Se haya forzado. No, ni un poquito. Ni un poquito. Y qué contento viene ahora así vestido de amarillito. Porque va a estar así sin hacer absolutamente nada cuando la rechaza debería ser un motivo importante para cualquier otro tipo, ¿no? Me parece una total falta de respeto de este señor. ¿Qué pasa, Ale? Suma está demasiado feliz porque no va a competir. Se nota que solo es lo que quería. Pero a mí me parece que como castigo deberían hacerlo competir igual. Que no valgan sus puntos, pero que compita aunque sea de amarillo. Qué buena idea, ¿no? Pero eso perjudicaría al equipo rojo, ¿no? ¿Por qué te dejaste, Zumba? ¿Por qué me tengo que dejar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para sentarte en la banca y no hacer nada? ¿Por qué? Mira, yo no iba a decir nada. ¿Por qué mejor no hablas mejor de lo que pasó en Chimbote con Mario Harri? ¿Cómo dice? Zumba, por favor, tiene la palabra. A ver, que hable Zumba. ¿Quién se dejó en Chimbote? Perdón. ¿Su libro cómo se llama? Yo puedo, sé que puedo, ¿no? Pero no pudo. ¿Por qué? Primero veamos el video. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a ver lo que pasó en el bus con Zumba y no sé qué más. Y luego comentamos con los chicos. Adelante, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Chimbote? ¡Mir! ¡Mir! Gracias.